Es una época de innovación y progreso. Cuando las mentes más brillantes del mundo buscan superar los límites de lo posible. Y ahondan profundamente en lo impensable. Mi amigo, Víctor Frankenstein, es uno de esos hombres. Yo sueño con un mundo donde la esperanza reemplace el miedo. Donde un hombre paralítico pueda sanar de nuevo y andar. ¿Qué pasaría si pudiéramos darle a cada vida? La oportunidad que merece. Víctor, ayúdame a cambiar el mundo. Hay una diferencia entre usar una máquina para restablecer una vida y crear algo que jamás debió existir. Ahora. Está vivo. Tu trabajo es extraordinario. ¿Puedes crear otro? Crearía otro y mucho más. Cuidado, señor Frankenstein. La vida es una creación sagrada. Yo sueño con un ejército inmortal de un millón. Víctor, me prometiste que esto se basaba en la vida. Está basado en mucho más. ¡Es homicidio! ¡No salven por lo que hiciste! También nos jalortunada. ¡EmpeToBeatermin en cinco, espero! ¡No salven por lo que hiciste! ¡No salven por lo que hiciste! ¡No salven por lo que hiciste!